Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a platicar unos minutos sobre un personaje que fue colaborador directo del conquistador del nuevo reino de León, don Luis de Carvajal el Viejo. Me refiero a Gaspar Castaño de Sosa. Gaspar Castaño de Sosa, al igual que don Luis, era de origen portugués y al igual que don Luis, acabó sus días de manera muy trágica y aunque ambos personajes fueron después resarcidos de toda culpa, ya para cuando eso ocurrió, ambos habían muerto de manera muy terrible, muy trágica, injusta y con toda la hazaña inquisitorial encima. Entonces, sobre este personaje vamos a hablar y lógicamente fue el que inició las campañas de colonización de Nuevo México, territorio que ahora pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica y que en aquel entonces fue una... todo apunta que Gaspar Castaño de Sosa, una vez que vio la tragedia que se avecinaba sobre todos los integrantes del equipo de don Luis de Carvajal, entre ellos él y todas sus familias, se apresuró a aventurarse desde Almadén, que es ahorita la parte minera de Monclova, hacia el norte, noroeste y llegó hasta las desérticas y frías regiones de Nuevo México. Y ahí empezó una campaña que no le sirvió finalmente de mucho, aunque él mediante ese tipo de maniobras quería justificar su estancia y evitar ser sentenciado y perseguido por la corona y por la Inquisición en particular. Así es que voy a dar lectura a un artículo que escribí ya hace décadas, dos décadas o un poco más de dos décadas y que narra la esencia de este personaje y más que del personaje, del ambiente que se vivía en torno a todos estos colonos y conquistadores, que por el solo hecho de haber tenido una fe ancestral no católica y por el otro hecho de ser de origen portugués, ya los ubicaba como ciudadanos de segunda o tercera clase con una vulnerabilidad mucho mayor ante cualquier desacato que ellos tuvieran respecto de las órdenes de la corona, de la Iglesia y del Virreinato. Así es que vamos a dar lectura a este artículo que se llama Conversos del siglo XVI en busca de sobrevivencia. En años pasados logré asistir a la conferencia anual de la Sociedad de Estudios Criptojudaicos que tuvo lugar en Albuquerque, Nuevo México. Fue una gratísima experiencia el haber podido convivir y compartir impresiones con diferentes familias que, como la mía, deseamos conocer más sobre nuestras raíces sefaradíes. Y más gratificante aún si partimos del hecho de que cuatro siglos atrás la historia de la colonización del actual noreste mexicano y de Nuevo México fue la misma. Y antes de ese momento histórico, muchos de los ancestros de quienes asistimos a esta conferencia formaron parte de la misma comunidad en la que, por razones religiosas, políticas y económicas, se vio en la imperiosa necesidad de disgregarse. Las colonizaciones del Nuevo Reino de León y de Nuevo México están impregnadas de criptojudaísmo, hecho que, como un tesoro oculto para los investigadores históricos, permanece ahí para acabar de ser totalmente descubierto y estudiado algún día en que se harán a un lado todos los mitos y leyendas que durante cuatro siglos o un poco más se han producido en torno a este hecho histórico tan verídico como el mismo descubrimiento de América, pero que por una razón u otra nunca ha podido salir a la luz en forma íntegra y que durante algunas épocas de mayor intolerancia religiosa no sólo no se investigó al respecto, sino que se hizo todo lo posible por ocultar la presencia de cefaradíes conversos durante los siglos XVI y XVII en esta parte del septentrion novohispano y del noreste mexicano. Las figuras de conquistadores y colonizadores como Castaño de Sosa, Carvajal y Oñate, tan ligadas al cefardismo de finales del siglo XVI en el Nuevo Reino de León, representaron los factores determinantes en la colonización de Nuevo México y en las decisiones del virreinato tendientes a la exclusión del judeo-portugués de las campañas colonizadoras futuras en la región norte de la Nueva España. Leer lo que se escribió durante el viaje que Castaño de Sosa y las familias acompañantes hicieron desde Almadén hasta Nuevo México, despoblando con ello lo que entonces quedaba del Nuevo Reino de León, es adentrarnos en una crónica de todo tipo de angustias y sufrimientos, pues en la narración se refleja claramente que este viaje representó una verdadera lucha por la sobrevivencia física y espiritual de toda una comunidad de cristianos nuevos y un constante afán por demostrar sus servicios y fidelidad hacia la corona española, tratando de mantener contacto con ella, pero no a través de los caminos habituales que establecían las jerarquías, sino a través de instancias más directas que evitaran hasta donde fuera posible la distorsión premeditada de lo comunicado acerca del nuevo proyecto de colonización y que con ello se terminara ubicando a los colonizadores de origen sefaradita como infractores de la legalidad, tal y como ya había ocurrido con don Luis de Carvajal y de la Cueva y otros conquistadores considerados como cristianos nuevos de origen sefaradita portugués. El liderazgo de Castaño de Sosa queda de manifiesto en la narración desde el momento mismo en que decide aventurarse con su gente hacia la nueva campaña de colonización, dadas las formalidades y mecanismos que atendió para tomar tal decisión. Todo ello a pesar de las dificultades interpuestas por gentes opositoras que ya con anterioridad se habían también opuesto al proyecto de don Luis de Carvajal y que posteriormente también se encargarían de evitar a toda costa el proyecto de don Diego de Montemayor en la refundación de Monterrey. Tomar conciencia de esta odisea como de tantas otras en la historia del judaísmo en donde el elemento religioso ha tenido más influencia que el que oficialmente se ha reconocido es un motivo más para seguir investigando sobre nuestras raíces, sobre los sacrificios de los ancestros y sobre las razones y circunstancias que rodearon a todas estas familias de origen sefaradí que un día soñaron con empezar una nueva vida con mayor libertad y con mayor tolerancia. Leer los poemas y escritos presentados en Albuquerque por hombres y mujeres con un pasado cripto-judío me transportó irremediablemente a las manifestaciones cripto-judías de mis ancestros en el noreste de México. Las descripciones sobre hábitos y costumbres en materia alimenticia, relaciones familiares, identificación de prioridades, etc., etc., reflejan fuertemente un pasado común vivido no sólo en lo que constituyó el entonces Nuevo Reino de León, sino en los campos andaluces, portugueses, gallegos, extremeños, anteriores al siglo XVI. Las experiencias vividas por todas estas familias de colonizadores en suelo americano formaron una modalidad de cripto-judaísmo con sus particularidades que la diferenciaron del cripto-judaísmo practicado en otras regiones del continente americano. El Nuevo Reino de León y Nuevo México fueron producto del intento de realización del mismo sueño que algún día tuvo un puñado de familias cuyos descendientes aún transpiramos a través de nuestras costumbres algo del judaísmo ancestral. Quiero concluir esta plática breve e invitar a quienes logren escuchar estos datos para que reflexionemos una vez más sobre esta historia que más o menos, en términos muy generales, se encuentra perdida dentro de la historia mexicana. Se encuentra escasamente referenciada, escasamente bibliografiada, escasamente analizada y que costó tantas vidas humanas y que ahí están implicadas ambiciones, diferencias religiosas, procesos inquisitoriales, discriminaciones raciales y todo ese tipo de derechos que actualmente conforman los supremos derechos humanos. Eso, aunque claro, está la contextualización, es otra época, estamos hablando de finales del siglo XVI, pero los humanos, aquellos como los actuales, tenemos la misma capacidad de sufrir y de sentir todo este tipo de eventos trágicos, es decir, sintieron tanto ellos como lo que podemos sentir ahora nosotros al experimentar todo ese tipo de rechazos y de juicios y de injusticias. Bueno, amigos de Recuperando Historias, espero que haya servido esta breve plática para despertar algo de deseos de seguir investigando y escudriñando esta historia del noreste mexicano y del sureste tejano. Hasta la vista y nos vemos.